Tú eres el lugar, yo el momento Recuerda que aquí no hay lugar para tiempo Tú eres el viaje, yo el viento La orquillas con la noche y con este asiento Sé lo que tienes adentro Pasas los congollos y que el fuego salga alento Sabes que somos movimiento Muévete conmigo y disfruta cuando Cierra los ojos y dime tu mentira Tu verdad se refleja en la sonrisa cuando miras Cierra la boca, déjame ver tus pupilas El congollo ya hizo efecto, atardece en tus retinas Cierra la puerta y abre las cortinas Que en la noche sea testigo del ruido que se avecina Baila conmigo mientras el titatitila el mañana No existe solo ahora y me calcinas Dame tus besos, vamos camina Que la noche es solo nuestra y el mundo pronto termina Dame otro beso, como alucina Que mis labios son los hongos que aún no prueban mi vitrina Déjame navegar sobre tu espalda Cual minora, cual cuchilla Déjame naufrago en tu huelma Por si me pierdo, tú me prendes la bombilla Estoy en la orilla, pero quiero ver el fondo Estoy donde siempre, no pienses que me escondo Estoy a tu lado, aunque sé que soy estorbo Esto es demasiado para amores de un sorbo Esto es porno y ni siquiera traje piel Esto es jalea y sin pizca de miel Esto es verdad, aunque mentira también Esto es para la música y también para mujer Siempre estoy lejos, aunque me sienta cerca Siempre soy frío, aunque el calor me aumenta Siempre soy noche, pregunta y directa Siempre al borde, mientras el dolor me incienta Ven conmigo, es mi propuesta No quiero curar, la enfermedad me alimenta En este baile todos tienen careta Y eso no me importa si te la quitas antes de tocar mi puerta Tú eres el lugar, yo el momento Recuerda que aquí no hay lugar para tiempo Tú eres el viaje, yo el viento Lo orgías con la noche y con este asiento Sé lo que tienes adentro Pasas esos cogollos y que el fuego salga lento Tú sabes que somos movimiento Muévete conmigo y disfruta cuando en... Esto no es acto para ustedes Esto lo hacemos porque sí Porque nos llena el ser Tú escucha ese beat Pereira y Bogotá 1-2-1-7 Kid 1-2-1-7 720 Records ¿Por qué es el hospital? ¿Por qué es el hospital? ¿Por qué es el hospital? veo! Mejor Las Dios